Nancarro 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 empezó a componer con pianolas porque no le gustaba la imprecisión de los músicos o le molestaba la impuntualidad de los músicos o había creo que hubo un caso paradigmático en que los músicos de un ensamble para siete personas en el primer ensayo llegaron dos y el segundo tres que no eran esos dos y el tercero no llegó nadie o llegó uno y el carlinete le dijo no si toco esto esto va a sonar que estoy borracho entonces de alguna manera se hartó es un tipo era un tipo muy intolerante para estas situaciones dijo pues yo no voy a depender de estas situaciones para hacer la música yo quiero escuchar lo que yo tengo en la cabeza entonces se apropió del piano mecánico y todo que tiene el piano mecánico, que tienen las pianolas lo que tienen todos los robots básicamente son robots primitivos todos los instrumentos mecánicos pues que no suena como un ser humano todo suena así como como caminan los robots, exactamente así suenan y entonces y las pianolas también pero creo que logró en primer lugar no no tratar de imitar instrumentos musicales con la pianola, no hacer música como no sé, toda la industria de la pianola a final del siglo XVIII era pues valses, música que estaba hecha básicamente para ejecutantes y piano imitada por máquinas pero él usó la máquina como si, como una máquina no como un pianista mecánico sino como una máquina entonces claro explotó todos sus recursos y en esa precisión en esa precisión pudo jugar hasta con números irracionales o sea de alguna manera la precisión le permitió crear el caos en sistemas constructivos de cada una de las piezas de sus estudios que llegan incluso a desintegrarse en sí mismos por su propia construcción su propia exactitud y su propia precisión es tal y tiene esta, tú me comentabas ayer que es un poco nihilismo, que tiene esta esta idea de catástrofe, esto esto se va a acabar, eso es como un poco en esta época ¿no? que vemos que esto esto para dónde va, esto hasta dónde va a continuar si sigue así, si sigue esta curva y Nancaro ahora va a seguir la curva y no la voy a detener hasta que la pieza ya no dé más, hasta que el sistema se colapse y entonces en ese momento yo paro la pieza y se acabó, ese es el fin de la pieza el fin de la pieza es el fin del mundo de la pieza esa era una parte de esa es una parte del de este falso dilema de Nancaro ¿no? precisión pero caos vamos a crear caos con esa precisión, vamos a crear vamos a especular con la percepción de la gente para que les vayan los motivos de mis cánones y que no los encuentren se los voy a esconder con tempi distintos no van a estar tan obvios no van a ser tan conscientes de su repetición y todo porque el caos va a acabar con su capacidad perceptiva se va a diluir ahí entonces de repente vas a percibir eso como algo que como un caos, como una corriente que no sabes ni de qué está pasando ahí ¿no? esa es otra manera de de ser impreciso de alguna manera es jugar con tu capacidad de como el cerebro a la vez es capaz de crear patrones de cosas muy sencillas cuando son demasiado sencillas crea patrones más complejos y cuando las cosas son demasiado complejas crea patrones más sencillos todo con la intención de la cognición del entendimiento de lo que estamos percibiendo ¿no? entonces eso sería lo que yo tengo que decir acerca de este aspecto de Lancaro bueno gracias 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 por ver el video.